Una vez más Moni Vidente volvió a acertar en dos predicciones que hizo durante su participación en el programa Hoy, en donde habló de frío intenso que azotaría Estados Unidos. Viene un frío como nunca lo había visto, va a llegar una corriente desde Canadá, Estados Unidos, hay que cuidarnos del frío, señores, hay que protegernos, comentó la pitoniza. Cabe destacar que este jueves Chicago amaneció a menos 40 grados, mientras que otras ciudades también sufren del intenso frío, nieve y lluvia, lo que ha cancelado las escuelas y trabajos. Por otro lado, la cubana habló del accidente que sufrió el futbolista Emiliano Sala, a quien dejaron de buscar hace unos días. Mi predicción es que ya está con Dios y los restos los van a encontrar en la playa de una isla de Francia, pero hasta el mes de febrero. Rezo por él, expresó. Al respecto, el miércoles se encontraron restos de una avioneta, los cuales se suponen son del atleta. Punto. Finalmente, durante la sección de ruleta esotérica, Moni Virente señaló que próximamente se caerá un avión con entre 27 y 28 personas a bordo en Europa o Asia. ¡Suscríbete al canal!